Hola a todos, gracias por escucharnos el día de hoy, estoy con Paola, una persona que es especialista en vender por WhatsApp y hoy vamos a dar unos consejos, unos tips muy puntuales sobre esta plataforma para que lo puedas implementar con tu negocio entonces, hola Paola Hola Pipe, muchas gracias por la invitación A ti, muchas gracias, de hecho esta es una entrevista que yo un buen tiempo buscando Acá Paola es bastante ocupada, casi no pudimos en serio, como dos o tres semanas entonces, ya por fin estamos acá reunidos y vamos a hablar otra vez de WhatsApp así que Paola, por favor, cuéntanos cómo terminaste vendiendo WhatsApp Bueno, yo llevo actualmente trabajando en el área de ventas 10 años aproximadamente digamos que el WhatsApp no era uno de los canales como tan fuertes de ventas o de comunicación hace 8 o 10 años como lo es hoy en día entonces, digamos que es una plataforma en la que sí o sí se tiene uno que capacitar sí o sí tiene uno que conocer, sí o sí tiene uno que indagar más a fondo estar pendiente de las nuevas actualizaciones que ofrece WhatsApp Business para sí mismo ir como a la vanguardia sacándole todo el provecho es correcto super, empezaste hace 8 o 10 años en ventas me imagino que era un poco tradicional, o sea, como ventadas uno a uno telefónico, correo, el tema de WhatsApp era muy... incipiente, prácticamente ni existía sí, no y cómo terminaste emigrando o en qué momento empezaste a ya empezar en temas puntuales digitales de WhatsApp cuando empecé a trabajar ofreciendo cursos, digamos que el tema de los cursos, las personas solicitaban información y uno de los canales más habituales y más rápidos para poder ofrecer la información era a través de WhatsApp entonces, digamos que ya por ahí me fui como metiendo en ese campo poco a poco, súper padre entonces, cuéntanos por qué crees que cualquier negocio debería estar aprovechando hoy en día WhatsApp para vender bueno, yo creo que hoy en día todo el mundo tiene WhatsApp la mayoría de personas están utilizando WhatsApp y a nivel empresarial es importante aprender a manejar la plataforma WhatsApp Business hay gente que de pronto le da como pereza porque tiene ciertas cositas que de pronto no es como el WhatsApp personal, el WhatsApp normal pero sí es importante creo que aprender a manejarlo, aprender a utilizarlo, familiarizarse con la plataforma tener muy claras las utilidades y el porqué de utilizar la herramienta hace que automatice muchísimo los procesos a la hora de poder ofrecer información, de poder vender entonces, es bastante interesante excelente, excelente para las personas que no están tan familiarizadas ¿cuáles son las principales diferencias ya puntuales entre WhatsApp normal y WhatsApp para empresas? bueno, digamos que la interfaz es básicamente la misma o sea, tú entras y vas a ver la misma información, el mismo orden de chats y demás solamente que en el perfil de WhatsApp empresa ya no vas a ver solamente la foto vas a ver también el enlace a la página web, el enlace a redes sociales vas a poder ver también el horario de atención de esa persona, de esa empresa vas a poder utilizar las etiquetas que es súper genial respuestas rápidas, mensajes de bienvenida, mensajes de ausencia, cargas de catálogos entonces, no es tan igual al personal porque el personal a la final se limita solamente a los chats que tenemos con X personas los estados y ya, en cambio el corporativo ya se presta para muchísimas más herramientas para poder automatizar los procesos comerciales con el cliente excelente, enfocado a ventas enfocado a ventas excelente, así que cuéntanos de estas funcionalidades si, por ejemplo, yo nunca he tenido WhatsApp empresarial tengo mi WhatsApp normal digo, voy a usar este WhatsApp lo instalo ¿cuáles son los primeros pasos que debería utilizar? para ya dejar todo bien configurado bueno, como tip principal creo que es importante que si tú tienes una línea personal y vas a migrarlo a WhatsApp empresa tengas presente que ya te vuelves una cara corporativa entonces ya, es importante que tengas presente esto porque tú en tu perfil personal estás, puedes estar compartiendo memes puedes estar compartiendo la foto del fin de semana con los tíos, con los primos, con los amigos entonces, es importante no enredar esa información porque a la final en WhatsApp Business pues van a ser nuestros clientes quienes nos están viendo y pues no, es como muy profesional entonces, es importante tener eso por lo que personalmente siempre recomiendo tener líneas diferentes entonces, tu línea personal es para tu familia tus amigos muy cercanos y tu línea corporativa ya que sea más, más corporativa más para las personas, más para los clientes que si te quieren escribir un fin de semana, un domingo sepan que es el corporativo y no que te vean en línea porque estás en tu personal y te empiezan a bombardear como porque está en línea y no me responde porque eso pasa entonces, es importante tener digamos, como muy claro separada esa parte profesional y personal sí, por número telefónico solamente se puede tener o en WhatsApp Business o en WhatsApp Empresarial ¿listo? entonces, solamente puedes tener un número o sea, no puedo con el mismo número tener ambos me toca elegir exacto, eliges ok, excelente y ya el momento en que eliges digamos, por ejemplo, tienes el normal te vas a pasar el WhatsApp corporativo lo puedes hacer y si dices como no, me aburrí no, me quedo grande no puedo te puedes devolver pero creo que tienes que esperar como 24 horas creo que son 24 horas y puedes volver a emigrar o sea, no lo puedes hacer como el cambio como tan tan instantáneo exactamente pero sí se puede cambiar entonces, no hay problema por eso excelente la configuración de empresa creo que es muy importante que las personas puedan entrar y ver nuestro perfil y sentir la plena confianza de que está toda nuestra información de que tenemos la ubicación de donde se encuentra nuestra tienda física por ejemplo página web los horarios creo que es muy importante manejar el tema de los horarios porque hay clientes que te pueden estar escribiendo un domingo a las 8 de la noche y es importante que les llegue un mensaje no solamente como la cuenta nos que dudas tienes un mensaje automático de bienvenida sino algo que diga como en este momento no estamos en nuestro horario habitual déjanos tus mensajes y pronto te vamos a responder ¿sí? claro ese tipo de cosas hacen que la persona que está al otro lado no se va a quedar ahí esperando a que tú le respondas como ignorado exacto no se va a sentir ignorada sino que ya saben que el lunes o en el horario habitual posiblemente después de las 8 de la mañana ya te van a dar respuesta excelente que otra cosa las respuestas rápidas son fundamental para poder dar mensajes de pues digamos de una manera automatizada no sé preguntas frecuentes como si yo vendo camisetas blancas y quiero saber las tallas de las camisetas blancas entonces tener una respuesta automática una respuesta automatizada una respuesta rápida que tenga todas las características y necesidad yo tener que estar tecleando tener que estar copiando de algún blog de notas o excel ya queda todo guardado eso lo haces tú cuando tienes el whatsapp normal pero ya cuando tienes el corporativo tienes 50 respuestas rápidas entonces utilizarlas con mensajes como gracias por tu compra mensajes como precios indícanos qué talla eres precios envíos medios de pago cómo funcionan los envíos cosas que se vuelven muy repetitivos por parte de los clientes cuando nos hacen preguntas y pues que obviamente para que tú no tengas que estar colocas el slash una palabra clave que le vas a asignar a ese texto lo envías y listo entonces eso ayuda muchísimo a que tú puedas estar respondiendo un montón de whatsapp al mismo tiempo sin necesidad de estar ahí metido una a una excelente excelente así que te recomiendo que hagas una lista de preguntas frecuentes cuáles pueden ser empezando un top 10 15 de cosas que todas las personas te están preguntando constantemente creas esta respuesta automatizada y después cuando las personas te la hagan en vez de estar escribiéndolo otra vez o buscando esa nota en la cual está simplemente te pones un slash la palabra y ya te queda excelente son 50 verdad nos comentaste super super entonces hablamos de horarios respuestas automatizadas hace un momento mencionaste etiquetas en qué consisten las etiquetas bueno las etiquetas son básicamente digamos para que me entiendas un poquito es como si le colocaras un post-it a cada uno a cada persona que te escribe en whatsapp puedes crear hasta 20 de los colores que tú quieras el texto que tú quieras tú lo colocas tú lo editas su funcionalidad principalmente hacer seguimientos creo yo que la funcionalidad principal es poder asignarle una etiqueta de ese es un cliente prospecto y no que se me queda ahí en el fondo sino que yo después pueda decir bueno whatsapp quiero que me muestre cuáles son las personas los prospectos de esta semana verlos y empezar a hacer un seguimiento no se trata solamente de enviar información por enviar por whatsapp sino tener muy claras las funcionales de las etiquetas y sacarles el mayor provecho excelente qué etiquetas yo sé que es un poco difícil dependiendo del tipo de negocio pero a nivel general como que qué tipos de etiquetas recomendarías personalmente digamos enfocado como a como yo lo trabajo prospectos principalmente prospectos de pronto clientes que yo vea que tienen un 50% o 60% de interés de compra hacia arriba yo los marco como cliente prospecto así se llama la etiqueta es una etiqueta morada y de dónde sale ese 50% o sea básicamente es de la interacción que yo tengo con el cliente entonces si es una persona que simplemente me pregunta le respondí le hice un par de preguntas filtro para saber puntualmente cómo le podía le podría ofrecer mis servicios si la persona no me responde simplemente le doy la espera a finalizando la tarde o hasta el otro día para poder hacer un seguimiento si es una persona que se muestra más interesada me pregunta yo le respondo yo le hago preguntas filtro también de por qué está interesado en lo que yo le estoy ofreciendo ya le asigno una etiqueta y yo sé que si con esa persona dos de la tarde ya no olvidemos hablar mañana vuelvo y hago como un barrio de etiquetas miro las etiquetas prospecto y voy a decir con él en esta conversación hola como estás quiero saber pudiste revisar la información tienes alguna duda adicional te puedo ayudar si ya es alguien que me dice no mira la verdad no me interesa lo descarto lo marco como descartado o si es alguien que me dice oye si mira estoy interesado quiero tomarlo entonces ya le termino de compartir toda la información para que ya se termine de interesar como tal y digamos que irnos acercando ya es un prospecto que deja de ser del 50% de interés a un prospecto del 80% de interés claro entonces ese prospecto es importante descartados para de pronto el día que tú quieras hacer un barrio de mensajes o enviar mensajes no les vayas a escribir porque ya hay gente que tengo claro que de pronto no está interesada personas que ya adquirieron mi producto o mi servicio es importante también tener claro quiénes son porque si digamos yo quiero ofrecerles una promoción exclusiva a las personas que ya me han adquirido mi producto mi servicio voy a hacer un filtro únicamente para esas etiquetas y les voy a enviar un mensaje puntual generar recompra exacto para generar recompra o así no sea recompra pero puedo simplemente enviarles un mensaje hola como estás quiero saber cómo te fue con el producto que adquiriste hace un tiempo con nosotros eso hace que de alguna manera el cliente no sienta que simplemente fue una compra y compré y ya se olvidaron de mí sino que sientan que hay un interés por parte nuestra por mantener activo ese cliente porque nos interesa saber cómo le fue entonces eso hace hacer un acompañamiento muy chévere con el cliente y pues obviamente posiblemente un voz a voz posiblemente una recompra entonces es importante excelente felicitaciones así que etiquetas importantes clientes pasados clientes potenciales personas que no simplemente nos preguntaron sino que mostraron interés preguntaron tallas cuántas horas incluye el curso en qué consiste como ya uno sabe sí y descartados para simplemente después hacer un barrido excelente ahora también mencionaste que cuando unas personas te empiezan a hablar por whatsapp te gusta hacer algunas preguntas cómo recomiendas que debería ser ese mensaje de bienvenida como que yo te hablo crees que me deberías enviar toda la información o no o cómo debería ser ese primer contacto de esas nuevas personas con tu whatsapp bueno en cuanto al mensaje de bienvenida la idea es que sea algo de pronto que la persona se sienta como acorde hola acabo de recibir tu mensaje generalmente cuando las personas me escriben un saludo hola buen día hola cómo estás mucho gusto me presento mi nombre es Paola cuéntame qué dudas tienes cuéntame en qué te puedo colaborar si ya digamos que va de acorde mucho al producto al servicio que tú estés ofreciendo si solamente vendo una referencia a producto pues ya sé que todas las personas que llegan es porque me están preguntando sobre ese producto puntual puede ser algo también como cuéntanos en cuál de nuestros productos te encuentras interesado para poderte brindar la información ya la persona me va a decir no mira me gusta este producto este kit puntual entonces ya ahí ya le puedo como empezar a preguntar le puedo empezar a brindar la información si por ejemplo está interesado en un juego no sé volviendo al tema de las camisas le puedo preguntar por ejemplo qué talla es la persona me responde y yo le puedo decir ok perfecto mira te ofrezco en estos colores te ofrezco estas referencias eso hace que de alguna manera no se sienta como la venta tan directa sino haya como una interacción eso hace obviamente que pues whatsapp no te vaya de pronto en algún momento a bloquear el número porque hay que ser muy cuidadoso también con eso y permite también que haya una comunicación entonces hay una comunicación fluida y terminas tú siendo una persona que está al otro lado de la vitrina no se están viendo pero no estás aconsejando exacto siente y por qué lo estás aconsejando por qué lo estás orientando entonces es chévere poder sentir esa energía o sea si tú te pones del otro lado claro es chévere cuando no no te están simplemente vendiendo por vender sino se están como intentando ser amigos tuyos preguntándote qué es excelente escuchando interesándose o sea no no es empezar de una como ya miras vendemos esto y estos son los precios y toda la información sino simplemente empezar con un saludo buenos días me gusta mucho que te presentas o sea soy Paola eso le da un toque también muy humano como que uno en whatsapp habla con personas así que es bueno saber el nombre de la otra persona en la conversación y también les preguntas como muy interesándote o sea al final uno no puede venderle a alguien que no conoces o sea no sé no sé qué te interesa entonces lo que te ofrezca no va a ser relevante así que es muy hacerle una conversación con una amiga que te está simplemente preguntando qué quieres qué te interesa qué colores etcétera y así hacerle una una oferta que para esta persona tenga sentido es verdad hay muchas veces que la persona estando del otro lado siente que está hablando con un robot porque apenas llega el mensaje me ha pasado sí me pasa también muchas veces y dice como no yo quiero hablar con una persona no quiero hablar con un robot yo hola no mira yo soy Paola soy humana cuéntame que te puedo ayudar ah no es que pensé yo no te preocupes entonces ya de pronto enviar un audio también el tema de los audios intentar simplificarlos mucho si de pronto es un audio en el que te puedes extender yo lo que hago personalmente es escribirle como discúlpame el audio tan largo es para explicarte muy bien las características del producto o del servicio entonces ya hace que la persona tenga interés por escucharlo si tú envías un audio de 40 segundos un minuto la gente lo deja para después exacto pero si tú le dices como discúlpame el audio tan largo quiero contarte muy bien de las características del producto eso hace que de pronto la persona diga ok escúchame y hace que ya cuando después de que te escuchen puede incluso el cliente te puede estar enviando un audio también y eso hace que se genera de hecho es más cercano o sea escuchar la voz de la otra persona es mucho más cercano así que creo que en el fondo es intentar hacerlo lo más humano posible todos son robots automatizaciones chévere que que aún haya otra persona otro ser humano al otro lado con que le hace toque especial que nos conecta con las marcas sí pregunta ¿te gusta enviar emojis por ejemplo? sí 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 utilizo bueno no sé es que ya es como muy de acuerdo al cliente como la confianza que uno sienta que tenga con el cliente pero sí las sonrojaditas aquí te comparto el link de pago y la manita señalándole si voy a hablar acerca de los beneficios del producto intento también enviarlo con emojis para que digamos que se note como el resaltado en cosas diferentes para diferenciar exacto más como más como para diferenciar entonces sí también los utilizo en el saludo también de pronto cuando voy a escribirle por primera vez a una persona lo que hago es escribirle como hola Pipe cómo estás y le mando la manita que tiene como un movimiento que es como hola no sé de alguna manera siento que de este lado lo estoy haciendo intento que del otro lado sea el mismo mensaje que ese presidio excelente como una amiga exacto y por ejemplo stickers que ahorita están tan de moda no o ya es demasiado informal yo creería que es demasiado informal además porque stickers te puedes encontrar con el sticker más formal que es gracias a menos que de pronto tengas stickers de tu marca eso está pensando eso sería sería bueno sería y quizás la persona lo guarda y después vuelva con lo divertido si es divertido muchas gracias una mano entonces ahora comercial no sé ese tipo de cositas de pronto o la cara no sé algo que sea muy muy chévere que no sea como un sticker aburrido sino algo que incluso se pueda volver viral entre 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 las personas entonces creo que sí es interesante yo la verdad no los uso además porque desde el whatsapp web que es el que yo más que todo utilizo desde el computador no se pueden enviar es verdad solamente desde el celular solamente desde el celular entonces por eso no los utilizo mucho igual digamos que es una si estás utilizando whatsapp business principalmente desde el celular puedes considerar hacer algún sticker de tu marca que las personas se lo van a ver como algo interesante pues personalmente nunca he recibido ninguno y se me haría diferente creo que me acordaría de eso sí ok bueno hablemos de otra herramienta que salió hace poco en whatsapp salió el año pasado a finales creo que son los catálogos si tengo una tienda online o vendo productos ¿por qué debería utilizar esta plataforma? ¿en qué consiste? bueno básicamente como su nombre lo dice es mantener el catálogo de los productos o los servicios que yo ofrezco ahí mismo en el perfil de la empresa es decir en donde yo veo el nombre de la empresa esa es la página web el horario ahí mismo voy a ver los catálogos si yo por ejemplo estoy ofreciendo hamburguesas entonces no tengo necesidad de ponerme a escribir o pedir el menú simplemente dentro de la configuración al perfil de la empresa veo los tipos de hamburguesas que tienen porque ya la persona que maneja whatsapp ya los cargó los actualizó con precios con beneficios con ingredientes el link de la página exacto si quieres ir a comprarlo exacto que lo puedes empezar directamente o simplemente vuelvo y escribo hola estoy interesado en un domicilio quiero cinco hamburguesas corralito tal ya sé porque ya la persona si cargó los catálogos ya vi la información ya vi los precios ya vi todo entonces excelente es muy puntual o sea es hacerle más fácil la vida a nuestros clientes porque ellos mismos pueden verificar que lo que compramos con fotos descripciones links etcétera esto es solamente para productos o si por ejemplo yo vendo servicios también los podría incluir ahí yo creo que también servicios servicios como por ejemplo seguros podrías estar ofreciendo seguros asesorías en X temas sí como paquetes muy puntuales que tú puedas estar ofreciendo de pronto si ya no quieres como especificar precios pero por lo menos pregunta por el paquete tal y ya la persona va a ser oye me interesa más este paquete cuáles son los beneficios cuáles son los precios y pues ya hacer toda la transacción a través de excelente pensé que al ser catálogo como que yo en la imagen tengo catálogo muy de producto pero interesante saber que también lo pueden utilizar las empresas de servicios o sea prácticamente cualquier empresa podría aprovechar esta nueva funcionalidad que Whatsapp está utilizando bueno Pau muchas gracias hemos hablado de un montón de temas interesantes herramientas espero que donde sea que nos estés escuchando aproveches tomes nota y los apliques porque Whatsapp como mencionamos al principio es un canal de venta poderosísimo que prácticamente cualquier persona utiliza y por lo tanto las empresas deberían estar ahí se acercan a las personas y si además vuelven esto muy humano muy conversacional y utilizan etiquetas respuestas automatizadas y demás horarios creo que pueden sacarle un gran provecho a esta plataforma en cuanto a ventas me gustaría antes de que cerráramos hacerte una pregunta que le hago a todas las personas que vienen acá al podcast y es que si pudieras devolver el tiempo 10 años estamos en el año 2010 ok y pudieras hablar con la Paola de esa época que le recomendarías con todo lo que has aprendido en este proceso bueno la recomendación que yo le haría a la Paola de hace 10 años sería capacitarse más en temas digitales creo que muchas personas hoy en día esperan a que la era digital ya les llegue a la puerta de sus casas a la puerta de su empresa para empezar a tomar acción y digamos a redes sociales son mundos que todo el tiempo se están actualizando todos los días todos los días o sea tú si tú sabes de redes sociales estoy segura que no lo que tú sabías hace 5 años hoy en día no es ni la mitad totalmente diferente exacto entonces creo que sí es importante uno estarse capacitando en esos temas digitales en temas de no solamente Whatsapp en temas de redes sociales en temas de Google pues digamos que para estar como el panorama digital exacto el panorama digital excelente mantenernos actualizados es cambiante sí es muy cambiante y no es solamente aprender y quedarme con lo que aprendí hoy con el curso que vi con el curso que tomé en la academia con el curso que vi en Google o en YouTube o como sea sino estarse capacitando todo el tiempo constantemente todo el tiempo y estar buscando la manera de cómo mostrar mis productos totalmente diferentes que estoy ofreciendo yo de diferente a la competencia en cuanto a temas digitales en cuanto a beneficios del producto como tal entonces creo que es importante excelente mantenernos actualizados estar aprendiendo constantemente estar aprendiendo constantemente bueno Pavo muchas gracias las personas que te quieran contactar o quieran saber más de ti ¿dónde te pueden encontrar? bueno yo actualmente soy ejecutiva comercial en una academia que se llama Digital Lab Academy puntualmente estamos ofreciendo ahorita un curso de redes y WhatsApp marketing que es para enseñar a las personas acerca de todo el manejo de WhatsApp corporativo y todo el tema de campañas publicitarias en redes sociales hablando de Facebook e Instagram para poder incursionar y poder empezar a vender malos productos excelente entonces si quieren conocer más acerca de todo este mundo digital acerca de redes sociales acerca del manejo de WhatsApp business en arroba Digital Lab Academy en Instagram nos pueden seguir y ahí van a encontrar los números de la academia y todo lo que necesitan el WhatsApp me imagino y hablar directamente contigo exactamente entonces lo que necesiten a la orden bueno Pavo muchas gracias y espero tenerte muy pronto otra vez por acá claro que sí con las nuevas actualizaciones de WhatsApp claro que sí chao gracias Chao.